en primer lugar. Y Ronaldo iba rápidamente convertir para abrir la cuenta aquí sobre los 19. Como dijimos, su primer gol en bastante tiempo. Así que se imaginan, estaba más que feliz de poder lograrlo. Pero un poco más tarde, solamente un minuto más tarde de cabeza, empataba el partido Tare. Y luego Christian Vieri se convertía en el gran protagonista para el Inter. Aquí abriendo ventaja de 2 a 1 sobre el minuto 63. Y unos minutos más tarde aparecía Vieri de nuevo para poner el 3 a 1 definitivo Inter con la victoria y figura como líder. Poborski iba a abrir el marcador así de larga distancia, un cañonazo. El Lazio se iba arriba 1 a 0 al minuto 12. Luego el argentino Hernán Crespo sobre los 60 iba a conseguir el rebote y ponía también con cañonazo de larga distancia el 2 a 0 de la Lazio. Claudio Elpiojo López agregaba 1 más sobre el final a los 86. Lazio volvió 3 a 0. Segura 4 en la tabla.